A este agente que ha sido identificado como Marvin Rigoberto Ramos García, él es sorprendido específicamente en la zona 2, sobre la estación 1642 del Tesoro en la zona 2 de Misco, él estaba fumando marihuana, así como lo escucha. Lo detienen a este agente, en flagrante delito, con una bolsa de marihuana de aproximadamente 1 a 2 libras que llevaba en esa bolsa, más una pipa de vidrio selectiva para poder fumar esta droga. Decomisada por parte de las autoridades, y este agente también es conducido rápidamente a la comisaría de la zona 2 de Misco para ponerlo a disposición de las autoridades. Este es el agente, vea usted, que está en su pantalla, donde lamentablemente, pues de repente, en su día de descanso, quiso relajarse un poquito más, y ha sido sorprendido por sus mismos compañeros de la seguridad ciudadana y llevado junto al delito una bolsa de marihuana de aproximadamente 1 o 2 libras y su pipa de vidrio. Este agente, identificado como Rigoberto Ramos García, sorprendido entonces, fumando marihuana. Ahora, a disposición de las autoridades correspondientes. Y vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más información que está en desarrollo ahora mismo y, por supuesto, lo más destacado.